muy buenas chavales como estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hace tiempo que no grabo sabéis que últimamente me estaba dedicando a los directos pero hoy os presento un juego que se llama avathor atlantis landing es un juego que va a salir próximamente no se sabe si a finales de este año o el año que viene es probable que salga el año que viene pero es un título desarrollado por pop pixel games y editado por handy shop de plataformas pixelada 2d de acción independiente estilo esos juegos de los 90 que tanto nos molan que tanto nos molan y que nos recuerda un poquito pues ese magic sword a ese style anaxi etcétera este es estilo la música la podéis oír es maravillosa me encanta este tipo de chiptune y nada pues no os voy a enredar más quiero que veáis un poquito pues qué tipo de juego tenemos aquí delante y vamos a disfrutarlo un ratito no así que vamos para adelante y tenemos que elegir varios uno de varios personajes se puede deciros que se puede jugar a multijugador y además por remote play together por steam así que perfecto no sé cuál coger cogía la chica para probarlo ayer así que vamos a darle con la chica y nada tenemos un ataque tenemos un salto tenemos un dash y tenemos un par y vale cuando lo iremos viendo y tenemos también un uso de ciertos objetos que nos vamos a encontrar por en los cofres se puede manejar también con la cruceta aparte de con la seta de dirección así que perfecto y tremendo me encanta la música de hecho me parece que tiene una influencia bastante tocha con lo que es castlevania castelvania y es pues un hack and slash de los años estilo de los años 90 con cierto plata forneo típico típico de la época y me encanta me encanta bueno el sprite pues no se mueve demasiado rápido wow pensé que no salía de esa en el dije me la voy a me la voy a jugar ha salido ahí a lo puto jefe tremendo tremendo me gustó mucho el pixel art me gustó mucho ciertas cosas y bueno pues el parry me parece que era de este de este es el dash y aquí es el parry vale perfecto pero a estos bichos por ejemplo me gusta más esquivarlos porque hacerle el parry es difícil vaya por 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 gilipollas ya que haber hecho parry pero bueno te quitan un cachito un fragmento de momento vamos con la vida casi casi completa y me encanta me encanta el pixelado me encanta el diseño y no sé si ese bicho le podemos pegar o no pero claro no tenemos tampoco nada para darle no llegamos a tiempo así que vamos no sé si si te caes te mueres como que te quita la vida completa y si te caes a los pinchos pues tampoco sé si mueres porque no me he caído nunca aquí cogemos este elemento tenemos unas lanzas para lanzar vamos a coger esto vamos a ir matando bichos no a vale si puedo puedo lanzarme no hay problema aquí no me hago ni nada tremendo es tremendo título y yo no sé si habrá algún sitio oculto habrá que mirarlo parece que aquí no fantástico es que me pareció cojonudísimo y digo lo tengo que enseñar porque me parece muy brutal el título este está muy guapo muy guapo y bueno ahí a la máxima calidad aunque sea un pixel art que se vea bien una música muy castelvania pero mucho muy bestia vamos para atrás vamos a ir subiendo que había algún enemigo más habrá algún cofre efectivamente efectivo y wonder como se decía en aquel entonces que rancio suena ahora que vamos controlando aquí hay algo oculto vámonos 198 fragmentos de oro o lo que mierdas quiera que sea eso con 45 muertes hemos aplicado ya a la muerte a 45 enemigos y vale pues ahí tendríamos unas pociones creo pero bueno voy entero así que tampoco sé lo que hace prefiero tener flechas bueno flechas lanzas vámonos parece estupendísimo una burradísima qué cojones es esto un bicho voy a cambiarlo lo que pasa que es que pierdes lo otro que tenías pero bueno la vida es así no la he inventado yo vámonos vámonos chicos yo creo que igual muchos no conocéis este título que va a salir y creo que os va a gustar eh igual alguno si lo conoce mierda me he caído pero otros no y yo creo que bestial eh más comida vamos a darle este saludo 264 fragmentos aquí que no hayan escondido hay que saltar con cuidado para no darles con la chota con la cabeza porque si no igual nos nos revientan muy buena muy buena muy buena no es muy difícil por lo menos al comienzo pero es muy satisfactorio de todas formas tened en cuenta que yo soy vieja gloria y he jugado a esto mucho a este tipo de juegos le he dado mucha caña de chaval y luego no de tan chaval porque son indies muchos de los juegos que son como los de antes y a esos indies pues le hemos dado en el canal lo sabéis sabéis que para los que seáis nuevos qué es lo que hacemos a qué nos dedicamos básicamente pues al llegar con toda la vida creo que tengo bonificación vamos a ver Stage Curious Oricalcum Offering hacemos el oricalco y nos dan más armadura ah no más vida incrementada me acaban de dar más vida fantástico Refugis Golden Flay pues vamos para allá segundo nivel bueno Stage 1-4 claro nos están poniendo diferentes niveles no empieza por el 1-1 etcétera y tal porque es un poco para no empezamos justo desde el principio creo me acabo de comer una hostia no estaba yo muy centrado bueno el caso es ese que no empezamos desde el principio tremendo voy a bajar por el elefante por el mamut porque me he dejado bichos abajo y no quiero que se escape ninguno yo tengo 69 de oricalco solo una tortuga tres golpes cabrón coming here ven aquí ven aquí ven aquí perrillo se pira se ha pirado se ha pirado bueno cuando lo hemos sacado un poco ni tan mal todavía guardo el bicho de antes es como un pingüino no se va a poder utilizarlo aún pues cuando vea hay un cofre arriba hay dos cofres arriba vale ya sé si rompo este no subo así que al lío 117 aquí tiene que haber un objeto para coger un tío pues voy a utilizar el bicho es un minion pero por qué no puedo coger esto bueno pues no me dejan a casa vamos a darle al dash lo que pasa es que espérate a ver porque no sé que haya algo oculto por aquí me lo he comido qué raro yo ansias yo ansias vamos a darle este por la espalda que si no ¿eh? te pegan por arriba hacia arriba por abajo será mamón vámonos tío qué liada que voy bien pero vamos he matado 139 enemigos ya hay que romper la puerta vamos 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 venga 143 enemigos muertos toma oricalco más más golpe something lurks penet the shield siguiente episodio 1.5 siempre deberíamos mirar a ver si al lado contrario nos encontramos con algo ¿no? tenemos un punto también de de enfriamiento de los poderes vamos vamos tú perra 150 enemigos ¿por qué me cuenta 150? ¿qué pasa? que es que depende de los niveles es un mínimo exigible claro lo estoy viendo yo aquí no hay música qué raro ¿no? o ha fallado algo hay que ir muy apretado pillamos esto que son las flechitas aquellas que os había dicho tenemos un punto verde como un más herido ¿o qué? ¡ah! que es jefe esto que me revienta sí, era un punto adicional vaya no me ha dado tiempo pero me lo cepillo eh ¡eh! amigo no había visto yo que le brillara nada vamos a tirarle las flechas fuera amigo me cago en de quinchada chaval vámonos claro por eso me seguía contando enemigos muertos vámonos mejor salto a través del bosque que era nebloso mira vamos a hacerle un parry a este ¿habéis visto? los aturdimos con el parry sí fantástico ah sigue contando a los amigos o sea que debe ser total hijo de se ven mal los cuervos se han puesto esa mala mala idea se me ha escapado uno no puede ser hay que reventarlo sigo teniendo lanzas guau que música tío tremenda ver si de esta no casco aquí me pongo muy nervioso en ese tipo de tramos wow, fantástico, aquí debe haber algún premio mira, me he cargado a un cuérvico, así gasto, porque me parece a mí que en estos te dan premios ah no, este es el de carne, bueno, debe ser que este de aquí sí debe, mira, más, no sé si me hubieran sumado más o simplemente me hubiera quitado a unas y me hubiera dado a otras, pero bueno, vamos a probar si le doy al bicho este por la espalda venga, vámonos vámonos oricalco por vena, chaval vale, gasté me pueden tirar, ¿no? hay que andar con... hostias puedo romper las bolitas pues te rompo las bolitas bueno, me van a dar comida además me habían tocado nada más mira, eso me proporciona más vida claro, porque iba prácticamente lleno así que cojo nudo vale, vamos a subir por ese lateral para coger el cofre el cofre correspondiente y vamos a pegar a este octógono bueno, como pego más le puedo reventar una hostia pudo bajar fantástico pilla por ahí amigo y oricalco escondido por ahí que guay que tonto estoy no tenía que haber hecho eso porque dije, va, no me va a matar y estoy en el final ya, coño pero malo ni tío más rápida la recarga perfecto vamos ahí chavales general Kipax assault pues el asalto de general Kipa ya me han pegado nada más empezar vamos no hijo de perra vaya al final voy a acabar cascando eso con las cosas esas de fuego no no porque me arriesgo iba bien y ahora voy con la mitad de la vida pues ahora no voy con la mitad de la vida voy con bastante menos me parece horrible si llego a palmar porque tampoco es una cosa que digas mira es difícil pues voy a palmar si voy a palmar ufff la hostia madre mía vibramos vale me quedan dos por si me ahostian por si me están hostiando tengo aquí el cofre con la comida espero que la comida no se vaya ya hemos movido esto por donde hay que moverlo vamos vámonos si me siento poderoso bueno hemos cogido eso que creo que es para reinarse la vida vamos no lo tengo claro por ansias todo por ansias siempre jefe general keepak a ver como se mata este como osas pues eso peguemos demo completada gracias por jugar bueno pues se ha terminado esto que os parece al final no nos podemos pegar contra el tío este pues esto ha sido chicos no se que os parece pero yo espero que os haya gustado y de ser así dedito para arriba que maloni se pone muy contento chavales dedito para arriba y nada mas adios a seguir bien sed buenos y nos vemos en el proximo chao chao esperando nuevos juegos retro style de los 90 algún shooting up interesante juegos de terror y sobre todo metro y panias y show flight chao chao h la 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 sayo Gracias por ver el video.